El palo de balsa nace y se reproduce en el interior de la cuenta del Guaya y de ahí es llevado hacia la parte del mar. Como músico, como estudioso de la antropología, ¿qué te dice el río? Lo podrías expresar en una nota musical. Canovita, ¿y dónde, y dónde van a ir? Y va a llegar la Canovita Garza Roja y va a estar bajando por esta linda cuenca del Guaya, visitando todos nuestros pueblos montullos.